... Presenta ProCórdoba, agencia para la promoción de las exportaciones. Segundo bloque de Mundo Agro, y en esta oportunidad nos asomamos a lo que ha dejado Feri Cerdo, concretado en Marcos Juárez. Organizado por el INTA, ha mostrado el avance, el desarrollo tecnológico en cuanto a la producción porcina y particularmente al valor agregado que tiene que ver con este tipo de producción. Nauma Spiner, del INTA, Marcos Juárez y organizador del evento, habló con Mundo Agro y dio algunos detalles respecto a esta importante Feria Feri Cerdo, concretada la semana anterior. Seminario Nacional Ganados y Carnes 2011. Construyendo hoy, la ganadería de mañana. Forrajes, mercados, maquinarias, bienestar animal, nutrición, calidad de carne y toda la información necesaria de la mano de los principales referentes a nivel nacional con el principal objetivo de lograr una ganadería ganadora. 13 y 14 de octubre, Hotel Portal del Lago en Villa Carlopaz. Informes e inscripciones www.sembrando.com.ar Cupos Limitados, Organiza, Sembrando Satelital y Catani Genesio, ganadería de avanzada. Satisfechos, contentos del éxito que estamos teniendo. Ayer nos desbordaron por todos lados, comedor, auditorio. Hay 500 sillas para el auditorio y había filas de gente parada atrás, igual que hoy. Bueno, las empresas muy contentas, no daban abasto de atención a tantos productores que los visitaron. Y bueno, vos estás viendo ahora, creo que tenés un poquito menos gente que ayer, pero ayer, mirá, fue algo que nos descolocó todo en el sentido de que nos desbordaron. Bueno, venía, vos veías a la mañana temprano, ya a las 8 de la mañana, autos, autos, colas, colas de autos. Y bueno, ayer estaba la policía controlando y más o menos iban haciendo un recuento de los vehículos. Y bueno, calculan ellos que estuvieron más de 4.500 personas ayer. Y hoy calculamos que tenemos 1.500, 2.000 personas, quiere decir que superamos ampliamente lo que esperábamos. Hablamos 4.500, que era lo clásico. Bueno, en cuanto lo está, como dijiste vos, récord, tenemos 95, 96 empresas. Todos muy bien, muy contentos los que están representando las empresas. Y bueno, eso es lo que uno pretende, ¿no? Pues el productor cuando nos visite, que realmente se puede llevar mucha información. Y de último momento, inclusive hay muchas empresas que han hecho lanzamiento de nuevos productos. Y bueno, digo que fue reuniones en reuniones, en distintas carpas. Vos veis, tenemos el auditorio donde están las charlas clásicas que preparamos nosotros. Y tenemos una auditorio atrás nuestro de las empresas. Bueno, era permanente, terminó una empresa y seguía la otra. Y siempre con gente, quiere decir, quiere decir que la gente nos respondió muy bien. Y nosotros creo que llegamos a cubrir la expectativa que tenían las empresas, ¿no? No, me imagino, te sentirás muy orgulloso vos en lo personal, digo, porque has sido uno de los mentores de todo esto. Y que después de tantas ediciones, llegar a esto, digamos, es como un ciclo ya, digamos, muy exitoso cumple. Sí, sí, realmente muy contentos y también tienen algo muy especial para mí, porque ayer se les rendió un homenaje a quien fuera mi maestro y compañero y amigo Santiago Caminotti, que hace pocos días los perdimos. Entonces, ayer se hizo un... dentro del acto inaugural se mencionó el caso de su fallecimiento, vinieron los familiares. Inclusive, por una directiva de la dirección, se puso nombre de Santiago Caminotti a la unidad demostrativa, de la cual fue mentor, ¿no es cierto? Y bueno, creo que con mucho merecimiento, como buena persona, como buen compañero y como buen profesional, se lo merecía. Y por eso quiero recordarlo a él, porque realmente se lo merece. Y también, nosotros estamos acá en la Cámara y hay mucha gente atrás nuestro, y no me quiero olvidar de todos ellos que han colaborado como nunca, tanto el periodismo, a Víctor Oliva, que está la parte logística de todo esto, ¿viste? Y mis compañeros, como siempre, todos juntos, logramos este éxito, ¿no es cierto? Nahum, te cambio un poquito de tema. En cuanto a los contenidos, ¿por dónde ha pasado el eje de esta edición 2011 de Ferrizardo? Mirá, se habló sobre sanidad, siempre tratamos de cubrir los temas, de todos los temas. Bueno, en esta edición se habló sobre sanidad, sobre afluentes, un tema que se viene, y principalmente los criaderos de confinamiento, qué hacemos con todos esos residuos. Vamos a Patricia Millares, conocida nuestra, que está en el GITEP, bueno, una disertación extraordinaria. Hoy en la tarde tenemos a Gustavo Cielinski, compañero nuestro, que espero que va a ser magistral en sus charlas, como de costumbre, y ayer tuvimos gente sobre nutrición, y también tuvimos algo que, un panel de productores exitosos. Es decir, tratamos de juntar acá a todos esos productores que aparte le dan un valor agregado a la producción, bueno, los invitamos para que ellos cuenten su experiencia a las 500 personas que estaban adentro, para ver cómo ellos le dieron un valor agregado a su producción. Bueno, bárbaro todo, muy bien todas las charlas, y bueno, seguimos esperando, bueno, más gente hoy en la tarde, y bueno, gracias a ustedes, como siempre, que nos apoyan, están con nosotros, y permanentemente estamos juntos para mejorar la producción porcina, ¿no? Naúl, los productores por ahí quieren saber, digamos, cómo va a ser el mercado, cómo van a trabajar, digo, qué es lo que se ve en este sentido para lo que quede del 2011. Mirá, pasamos por varias etapas, como estuvimos hablando el otro día en Córdoba. A fin del año pasado el precio estaba muy bien. Hubo una baja de precios, todos atribuimos la baja de precios a la importación, al gran stock que hacen las empresas. Bueno, hoy, por suerte, se está revirtiendo la situación. Ayer estuvo el Ministro, el Secretario de Agricultura, el Ingeniero Basso, él también comentó que se está incrementando el consumo de carne fresca, que es muy interesante, según los comentarios que tiene él, se van a instalar 20.000 madres más, porque realmente hay muchos productores que quieren incrementar el número de madres, y hay mucha gente nueva que se quiere entrar al sector. Entonces, bueno, él comentaba que la alternativa que tenemos ahora, la tenemos que aprovechar, porque no vamos a tener otra. Se bajó mucho el consumo de carne de bovina, de 70 bajamos a 50. La agricultura tiene un techo, y bueno, la única carne que puede cubrir todo ese bache es la porcina. Entonces, dice, hay que aprovecharla como pensemos, en forma conjunta, entre todos, y bueno, para hacia adelante. Y pienso que de acá ahora hay más, los precios van a seguir en alza, o se van a mantener, y en este momento los precios que hay, hay rentabilidad, se puede trabajar bien. Y bueno, de alguna manera vamos a tratar entre la institución y las entidades que agrupan todos los productores, y las cámaras de chacinado, para ver si todo en forma conjunta podemos ponerlo de acuerdo, y tener una producción eficiente, y que los productores y la industria tengan su logro o su beneficio que corresponde. Muchas gracias y felicitaciones. No, gracias y saludo a tu padre. Cuando volvamos de la pausa, nos asomamos a la Fiesta Nacional del Salame en Honcativo, y con los amigos del Craikense, para conocer qué productos presentaron en esta exposición y fiesta muy gringa, obviamente, allí en Honcativo, en donde se reunieron muchísimas almas para degustar los productos más importantes de la zona. La pausa, ya seguimos con más Mundo Agro. ¡Gracias!